¡Suscríbete al canal! Absolutamente toda la colección y voy a estar haciendo un playlist sobre eso así que si se te pasa un video no te preocupes puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos pero los estaré subiendo así poco a poco y pues ya si esto lo ves no sé dentro de un mes o no sé tanto algún tiempo así este pues ya los podrás ver a todos ahí pero bueno sin más ni más empecemos Hola y somos unidos al canal ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con mis collies y mis copper spaniels no tengo muchos de estos pero bueno sin más ni más vamos a empezar y pues vamos a empezar con los collies que tengo y bueno de collies tengo este que viene siendo este clásico este me parece que salió en un juego era donde lo podías obtener y bueno pues es así todo cafecito me encanta que este tiene la cara así como que está súper contento súper sonriente con sus ojos en azul y bueno pues es como cafecito con blanco no sé si este está muy muy bonito y el siguiente es este y bueno este como verán es como más plástico un collie con su boquita cerrada tiene sus ojos en violeta es cafe con blanco este está muy muy bonito este me encanta este collie se me figura como muy de chocolate no sé este me gusta muchísimo y bueno pues ahora vamos con los cocker spaniels que tengo y voy a empezar con este que este es el único que tengo de este tipo y vean está bien bonito es completamente diferente a los otros cocker spaniels este modelo salió fue como que no sacaron muchos de este modelo siento yo sacaron más como del otro estilo que ahorita les voy a mostrar pero también es un cocker spaniel y bueno este vean tiene sus orejas así así los dados como un piquito tiene su carita así súper tierna vean su boquita y bueno este me encanta porque tiene así como si fueran pequitas en esta parte sus ojos son verde con rosa y tiene pues por eso este como pequitas así en las pieles tiernas o sea con puros puntitos entonces está súper bonito entonces bueno este es un cocker spaniel y ahora vamos con los otros cocker spaniels que tengo y bueno tengo este tiene unas luchitas acá pero bueno no importa está bien bonito es este como un color este amarillito con sus ojos en verde entonces bueno pues este está bien bonito y bueno estos son como que los dos modelos de cocker spaniel que salieron déjenme saber si les gusta más este tipo o este tipo a mí la verdad me gustan los dos este siento que está como bien tierno pero necesariamente no sacaron tantos hay más como que de este estilo y bueno tengo este otro que este es muy parecido a este si ven nada más que este es tiene como que más como café como manchitas en café y los ojos los tiene esto en verde y este en azul pero si esos dos son como muy muy similares entonces bueno pues son esos dos y tengo este que este es otro estilo que salió de hecho este no se los no los diarios ya había dicho que eran esos dos pero no de hecho también salió este este estilo de de cocker spaniel y si ven este tiene los ojos diferentes estos los tienen así como como moldeados y este nada más lo tiene así como pintados este modelo no es de mis favoritos pero bueno está saliendo de dos maneras entonces bueno pues pues para mi colección definitivamente quise quise tenerlo pero si este es como que muy similar a esos con excepción a los ojos y este como ven tiene la lengua de fuera y bueno tengo este y este está bien bonito también este también es como amarillito pero este tiene como más café en la parte de acá del pelito la nariz y sus orejas y bueno tiene como aquí en esta parte como tono como muy anaranjita super cute ponerlos aquí atrás y tengo este otro y este es así como en moradito este está súper lindo con sus ojos así como azul pero a la vez morado no sé es un color como muy raro pero está bien bien bonito este este me encanta y bueno pues es así y vean este tiene una florecita acá en su oreja so cute y el siguiente es este y este es más un tono como chocolate y tiene pues en esta parte en las puntitas de los pies así como en los deditos tienen como un color como beige al igual que en la orilla de sus orejas y este me encanta que tiene estrellas en los ojos esos otros si ven todos tienen como un puntito y este tiene estrellas entonces se hizo un detalle muy muy bonito de este está súper bonito y también está este vean este que bonito está este es blanco como con manchitas este como color así como un tono como muy miel sus orejas en el mismo tono miel y bueno pues tiene sus su pelo en miel y tiene como unos puntitos y este tiene sus ojos en así como como color menta y este lo veo así como muy este como como mate no sé si como lo vean ustedes pero las orejas las veo como brillosas y el resto se ve como muy este como muy suave como mate entonces no sé me gusta mucho eso de ese y el último que tengo es este y este es mi favorito este viene siendo un cafecito y tiene nada más como manchitas así como un cafecito un poquito más clarito aquí en las cejas en las orejas y aquí en esta parte de los pies acá en las piernitas pero por la mayoría es todo de este color como café y me encantan me encantan los ojos de este este verde está súper bonito y se ven todos tienen como ojos de puntitos con excepción a ese ese es el único que tiene los ojos así pero sí estos son todos mis Cotty's y mis Cocker's Spaniels déjenme saber cuál les gusta más a ustedes a mí como les digo mi favorito es definitivamente este de los Cocker's Spaniels que tengo y de los Collies este me encanta y bueno mis hermosos eso fue mi colección de LPS de esta ocasión obviamente no es toda mi colección es nada más de ese tipo de animal y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos